Un lindísimo fin de semana, la verdad que lo pasamos bárbaro. ¿Usted me quería preguntar algo, Ángel? Sí, ¿por qué la pasaste bárbaro? Además de la votación, de los chicos. ¿Por qué? ¿A dónde fuiste? Te vi haciendo pastas. ¿Estuviste haciendo pastas? No, 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 hice un cocinero pastas, sí, sí, sí. ¿Cocinero qué? Y anoche sí hice pastas también, yo sí hice pastas. ¿Para qué? Hace un tiempito yo puse romance confirmado, bla, bla, bla. ¿El mío con Milet? Sí, y me escribiste, no, no está confirmado, no es blanqueo, no sé qué. Me hackearon el teléfono, decía, cuando le escribió a alguien, no era así. No, no, no. Dos semanas después te veo presentándose la Mirta, a Susana. Le cayó muy bien a Milet, a Mirta le cayó muy bien, a Susana también. Pero ya está, es oficial. ¿No qué son las tías? ¿Las tías? Las tías. Ah, ya son novios, ya está. Es oficial, sí, sí, totalmente. Las presenté a Mirta, a Susana, a la fiesta de caras. Ángel, escuchame, yo fui testigo viviente, eran dos tortolitos. Yo fui testigo viviente, eran dos tortolitos. Y ayer le hice la primera pasta con bifes, así, por si querías saber. Ahí arranca, y después. ¿Cómo? Y después. Y después un gin, una bomba. ¿Un gin? ¿Un gin? ¿Un gin tónic? Un gin para cada uno. Sí. Y bueno, o sea, después son... ¿Ya están viviendo juntos? No, no, no. No, bueno, no sé. No, no. La veo en tu casa con tus amigos, todo el tiempo. Conoce a mis amigos, conoce a mis amigos. Perdón, Marcelo. Estamos viendo cómo hacer para pasar las fiestas. ¿Dónde? Si hallaba acá. ¿En Perú? ¿El cepillo de dientes? Marcelo, estamos comentando con Polino. ¿Qué? ¿Qué medio marginal con el matafuego atrás? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué? El matafuego. Sí, no tengo nada que ver con ese matafuego. Si hay alguien distante del matafuego, soy yo. Así que no se imaginan eso. Por favor, ¿eh? Bueno, muy divina. Las manitos, las manitos. Las manitos, las manos. A ver, las manitas. Muy divina Mariana Fabiane también. Esa foto. Gracias a la gente de la revista Caras. 30 años de la revista Caras. Un fiestón. Se mandaron Héctor Magulleri, Liliana Castaño, Jorge Fontebecki. Así que lo pasamos muy, pero muy bien. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar el programa del día de hoy.